Gracias por continuar a esta hora de la tarde, les comento que el expresidente Alfonso Portillo se pronunció respecto al rechazo a su inscripción, el cual fue notificado ayer, el exmandatario cataloga esta decisión como política y no legal. Lourdes, Hércules, con la información. Hola, ¿qué tal Renato? Muy buenas tardes. Es decir, que efectivamente tras el rechazo a la candidatura de diputado por el partido Todos hacia Alfonso Portillo, por considerar que no cumple con los requisitos estipulados en el artículo 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala, de idoneidad, honradez y capacidad, el expresidente se manifestó considerando que esto se trataba de una resolución subjetiva, pues al final ninguno de los otros candidatos dentro de la contienda los cumple. ¿Quién es el que es idóneo en este país? ¿Quién es el que es intachable? ¿Quién es el que es honorable? Si todas las instituciones son producto de negociaciones oscuras y debajo de la mesa. Bueno, yo no me debo considerar idóneo, yo soy candidato porque hay una demanda popular, tengo apoyo popular, tengo intención de voto, el más grande que tiene por encima de todos los candidatos presidenciales. ¿O no es? Sí, ya pagué, cuando no fui honrado, pagué, tengo que pagar eternamente. El expresidente agregó que no le sorprenden estas acciones y que considera que quienes se encuentran detrás de esto son los candidatos del partido líder y esto como una muestra de temor hacia su candidatura. Aunque por el momento descarta tomar acciones en contra de ellos, sí agotará las instancias legales para obtener su candidatura. Es evidente que el partido líder, a través de sus tentáculos y a través de todos los nombramientos que ha hecho en las cortes y en las instituciones del Estado, es el que ha ejercido una presión indiscutible. Son ellos los más temerosos, son ellos los que más han gastado en la campaña y han visto con miedo un proyecto que apenas empezó un mes y medio. Alfonso Portillo señaló que por el momento no se proyectan hacia movilizaciones masivas de personas que apoyen su candidatura y que en dado caso a esta no se diera, él continuaría apoyando al partido todos, especialmente en las giras a nivel nacional. Por unas elecciones en paz, Lourdes Hércules y José Orellana. Gracias, Lourdes, por tu completo informe. Y bueno, Roberto Alejos, jefe de bancada del partido Todos, señaló que sobre la negativa a otras 14 candidaturas del partido, estas no serán impugnadas, sino solamente solventado los problemas de procedimiento. Estos tienen problemas de forma, no hay ni siquiera apelaciones que hacer, solo hay que corregir errores gramaticales en algunos casos, notariales y de un u otro documento que no se entregaron. Quiero poner de ejemplo al diputado Paul Bier, una persona realmente honorable, que llena todos los requisitos. El notario no puso ante mí, abajo de su firma, y eso motivó que no lo inscribieran. Eso es un requisito que ya se subsanó, y así tenemos varios casos más, que lo que faltaba era que no entregó su finiquito, que entregó tarde el finiquito, que la firma del notario va mal o que el acta está redactada. Esos son temas de forma. El Tribunal Supremo Electoral dice nuevamente no a la candidatura de Sur y Ríos, por lo que la inscripción pasaría a dilucidarse en las Cortes. Carolina Leberón nos trae el completo informe acerca de este tema. Buena tarde, Carolina. Gracias, buenas tardes. El Tribunal Supremo Electoral le dice el tercer no a la candidatura de Sur y Ríos, luego de que fuera rechazado el recurso de revisión planteado por la organización política visión con valores viva por la que busca llegar a la presidencia Sur y Ríos. Esto luego de que el registro de ciudadanos haya rechazado su inscripción y posteriormente un recurso de nulidad también planteado ante el Pleno de Magistrados, se le haya negado dicho recurso. Por lo que ahora la candidatura de Sur y Ríos pasa a otra instancia y será discutida en las Cortes del país. De llegar el partido a presentar una apelación ante la Corte Suprema de Justicia, en donde debería, se determinaría si compite o no, o si en todo caso el caso debe ser conocido en la Corte de Constitucionalidad, tomando en cuenta que el tribunal se basa en el artículo 186 de la Constitución, en la que los hijos de quienes hayan sido jefes de Estado producto de un golpe aspiren a la presidencia del país. También es importante mencionar en otro tema, siempre relacionado con lo electoral, y es que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral emitieron un acuerdo en el que le disminuyen del techo de campaña a partidos políticos, entre ellos los principales dos al partido Libertad Democrática Renovada Líder, así como el partido Patriota, quienes se les descontará el 10% de su presupuesto, alrededor de 5 millones de quetzales, al igual que los partidos Todos, UNE y Unioniza, creo quienes tendrán una limitación de cerca de 4 millones de quetzales de su techo, por haber, de acuerdo del tribunal, erogado un presupuesto. Pero es importante indicar que este acuerdo contiene algo que nunca antes se había dado, y es que si los partidos irrespetan ese techo de campaña que el tribunal les ha ficado, estarían siendo cancelados en periodo electoral. Por unas elecciones en paz, Carolina Leberón y Luis Hache. Precisamente el tema que el Tribunal Supremo Electoral reitera la negativa a la inscripción de Suri Ríos como candidata presidencial hace que existan reacciones en nuestras redes sociales, razón por la cual Juan Andrés Oliva nos trae importantes comentarios de nuestros cibernautas. Juan Andrés, buena tarde, bienvenido. Muy buena tarde, Renato. Un placer estar con ustedes hoy. Tras la negativa del Tribunal Supremo Electoral a la inscripción de Suri Ríos como candidata a la presidencia, nuestros usuarios en redes sociales reaccionaron con distintas opiniones. Por ejemplo, José Barcárcel dijo, también apoyo la decisión del TSE por respetar cómo se debe la Constitución, pero no cómo la juzgan en general a ella como persona. Ella no tiene la culpa de ser la hija de Ríos Montt. Estuardo Castellón comentó, la candidatura de la señora Ríos y el señor Portillo se definirá en la CC, lo que sí es de que tienen que apresurarse para que la CC dictamine a favor o en contra. Cristi Kitty opinó, no es no. Suri quiere sobrepasar las leyes cuando no está en el poder. Me imagino cuando lo esté. Finalmente, Pedro Calderón agregó, estoy de acuerdo con que no participe, aunque directamente no es culpable de lo que su padre hizo. Sandra Torres y otros que dicen que les toca, tienen cola que pisarles. Entonces, ¿a dónde y quién aplica la ley? El próximo paso que tomará Ríos será trasladar la batalla a la Corte Suprema de Justicia, que es la instancia correspondiente tras la negativa del tribunal. Si ustedes desean estar al tanto de esta y otras noticias nacionales e internacionales, los invito a visitar nuestra página web, www.guatevision.com, donde la información se actualiza en tiempo real. Pueden compartirnos sus opiniones en Facebook, donde nos encuentran como Guatevisión, y en Twitter como arroba guatevisión guión bajo TV. Soy Juan Andrés Oliva y les deseo una feliz tarde. Importante, las personas que nos dan seguimiento a través de nuestras redes sociales, hay información muy importante, incluso que comparten a través de sus propias fotografías, Juan Andrés. Claro, claro, y es por eso que nosotros tenemos esta ventana abierta para recibir sus opiniones. Importantísimo. Bueno, ahora tenemos un rápido pero importante encuentro con los anunciantes, pero por supuesto, el jefe de redacción departamental, Carlos Roquela, quien le doy la bienvenida, pues nos trae el panorama noticioso de la provincia de nuestro país. Carlos, buena tarde. Buenas tardes, Renato. Andrés, buenas tardes. Efectivamente, la información departamental. Hay noticias de última hora. Asaltan la sede de la UNED en Retableu. Le ofrezaremos más información en relación a este tema. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.